Música Queridos amigos de Canal 45, estamos aquí un nuevo día con ustedes para emitir, para grabar Guadalquivir 50. Tenemos como invitado hoy a José Muñoz Cano. Hola José. Bueno, pues paso a decirle algunos datos biográficos de José Muñoz Cano, que es jefe de circulación, es empresario y portavoz de la plataforma para la construcción de la línea de trenes AVE, desde la estación de Bejíjar a Jaén y desde Marto a Inayob vía Jaén. También es piloto aviador. Hoy nos informará de la situación en que se encuentran nuestras carreteras y autovías. También nos hará un análisis de los emplazamientos de los aeropuertos y sus distancias entre sí, en Andalucía y España. También nos comentará algunos temas de seguridad de los aeropuertos. Bueno, pues comenzamos y quisiera preguntarte en primer lugar, en qué situación se encuentran las carreteras del Estado y dentro de este, cómo están las carreteras de Andalucía. Cuando salgo de la provincia de Jaén hacia el norte, se ve el corte de dónde empieza la comunidad y dónde termina la otra. Desgraciadamente, las autovías empiezan a estar hechas una pena, tanto la Nacional 4 como la A44, que le han puesto el nombre de Bailén Amotrín. Me voy a quedar con la gana de que a algún político jienense le duela y por amor propio sea capaz de que a algo le pongan el nombre de Jaén que se ha reconocido en mapas y en el mundo entero. Bueno, yo lo que vengo observando es que cuando vienes de otro sitio hacia Jaén, sea desde el interior de Andalucía o de fuera de Andalucía, que el nombre de Jaén o no aparece o aparece muy chiquitito, que apenas se ve. Bien. Y es una capital de provincia. Hace de un año y medio a la presente fecha he ido en varias ocasiones a Valencia y, como dije en el programa anterior, la comunidad manchega, comparar con la andaluza, como da nota cero a nota diez, fabulosa. Las Nacionales, entrando, por ejemplo, por Albacete, pues a unos siete u ocho kilómetros de Jaén es donde se encuentra el primer rótulo que ponga la dirección de Ajaén. Por la nacional cuarta, la autovía cuatro, pasa lo mismo. Y yo pregunto, es que no tiene más importancia Jaén que Bailén, por aquello por lo menos de ser capital de provincia. Porque, claro, pasa una cosa, pasa una cosa. Y es que cuanto menos se ponga el nombre de Jaén en las carreteras y autovías, menos gente viene a Jaén y menos gente conoce Jaén. Porque, claro, en Albacete, pues hicieron la circunvalación de autovía. Muy bien hecho aquello también. Y únicamente me parece que en dos sitios donde pone Jaén y en pequeños. Yo pregunto, ¿por qué no se gastan el mismo material en los indicadores de carretera? Y si un indicador de carretera, por ejemplo, tiene seis metros de largo por cuatro de ancho, ponen el nombre de Jaén con las medidas del rótulo que le corresponde y no venirse a una miniatura de rótulo. Es lamentable. Hablando de la carretera nacional de Albacete a Jaén, el asfalto, digo lo mismo, cuando entramos en la provincia de Jaén, actualmente hay un tramo de unos 10, 15 kilómetros de, se puede considerar como buena carretera. Pero luego el resto es una pena, una verdadera pena. Baches. Baches y grietas y obras y la autovía en construcción de… Pero dirán que estamos en crisis y no se puede arreglar como antes, ¿no? ¿Cómo? Bueno, si antes que había dinero en abundancia, hemos tenido las carreteras en Jaén como las hemos tenido. Bueno, ahora que dicen que hay crisis, dicen crisis, ¿no? Sí. Si te parece bien, podemos hablar de este tema también a continuación o al final o cuando quieras, porque esto es muy curioso. Bueno, entonces… Las carreteras, como he dicho, ha hecho una verdadera pena. Te quería preguntar también, las autovías estatales comunican todas las capitales de provincia española. Jaén, ¿qué autovías necesita aún para poder comunicarse con sus capitales limítrofes? Porque a Jaén le faltan todavía autovías para comunicarse con las capitales de provincia que las rodean. Sí, con la única capital de provincia que se comunica es con Granada. ¿Y por qué hemos tenido suerte que coincide la ruta estatal? Si tenemos que coger e ir a Córdoba, tenemos que ir a Bailén, luego bajar hasta Andúja… Luego hay que hacer un triángulo y eso ya no es comunicación por Andúja. Muchos kilómetros más. ¿Sería por el Carpio o Andúja? Y yo pregunto… No, yo lo haría… Bueno, sí, pero yo lo haría de otra manera. Lo que creo que le falta a Jaén, aparte de la autovía que hay en construcción, que va, me parece, que a Lucena o… Sí, la autovía de Oliva, además. Le llaman de Oliva. Sí, pero de Cabra a Lucena, pasando por Jaén. Bien. Exceptuando esa… No, de Úbeda, de Úbeda a Lucena, pasando por Jaén. Que está en construcción. Yo creo que lo que se podía hacer, con poco dinero y una buena infraestructura, es por la carretera de Fuerte del Rey hasta Andújar, hacer una autovía que son 35 kilómetros, creo. Y quitar las curvas que hay, que se pueden quitar todas las curvas. Y no hay montañas. Y hacer trincheras, porque yo, aquellos políticos jienenses que conozcan a Almería, ¿por qué no se van a Almería a copiar lo bueno que han hecho para traspasarlo a Jaén? Porque es que Jaén no se merece nada. Es que yo cuando salgo a las carreteras, por ferrocarril y en avión también, he visto que está plagada. Todo el territorio de tierra jienense, exceptuando Sierra Morena, son olivas. Es que no será posiblemente la riqueza agrícola más grande de España o de las más grandes. Y de todas maneras… Y no nos merecemos nada. O mejor dicho, no me voy a meter yo. Es que no se merece el pueblo donde nací, Jaén. Que los políticos miren más por la provincia de Jaén y sobre todo la capital, porque… 35 kilómetros no creo que cueste tantísimo y se uniría perfectamente. Jaén, Andújas, Córdoba, de una manera racional. No hay que hacer ni un puente, no hay que hacer ninguna trinchera alguna. Aunque los proyectos que tiene la Junta de Andalucía es por el Carpio. Hacerla por el Carpio. Bueno, yo creo que por ahí por Andújas se haría muy bien, porque la diferencia por el Carpio me parece que son 4 kilómetros. Por tanto, si quieren gastar poco, se los brindo en bandeja. Por Andújas es eficaz. Y ahora, desde Torredón Jimeno hasta el Carpio, los pueblos que quieran acceder a la autovía, que accedan a la Nacional Cuarta. Porque tenemos Jaén, que es capital, y cuando ha querido ir, antes de hacer la autovía de Bailén Motrí, cuando hemos querido ir a Madrid o a Cádiz, por la Nacional Cuarta, por la autovía 4, hemos tenido que ir a Bailén. Porque a esos pueblos, por ejemplo, a facilitarle a Jaén una buena comunicación, y a ellos inclusive, porque por cuna, bajar a la Nacional Cuarta le cuesta menos trabajo que venir a Jaén. Por ejemplo, es una barbaridad lo que acabo de decir. Pero yo creo que son radiales, al digan radiales, de la Nacional Cuarta, como actualmente están, que arreglen un poquito los pueblos que hay, las carreteras de los pueblos que hay. Y creo que queda servido, queda más servido todo. Y había falta otra autovía que sería la conexión de Jaén a Albacete. Esa está en construcción. Que ya por ferrocarril, cuando estaba hecho el ferrocarril Bailén Motí, no lo desmantelaron, como comentamos en la anterior entrevista. Y sin embargo, o qué trabajo va a costar, yo no sé si viviré, probablemente no, para verla terminada. Porque es que es una salida de Jaén al Levante y también de Andalucía al Levante. Es una autovía muy importante. ¿Por qué va tan lenta? Pues más de lo mismo. No, porque hay personas que les gusta escalar, pero no escalar montaña. Escalas puestos en política para tener buenos suertos, para tener poder, para creerse superior al resto de la sociedad. Porque eso lo estamos viendo a diario. Eso no es que tenga que decir presuntamente, porque aquí la presunción no hace falta, es que es una realidad. Y si no, el que quiera que vaya en busca de algún cargo de mediano hacia arriba, a ver si lo reciben. O bien está en reunión, o hay que pedir audiencia para que nos den fecha, si es que quieren dárnosla y se acuerdan de dárnosla. Porque yo digo una cosa. Yo digo una cuestión de esto y hablo de esto. ¿Qué viene bien a colación con lo que acabo de decir ahora mismo? Escuchaba el otro día en un programa de televisión que alguien se quejaba, y yo creo que con razón, de que los partidos políticos, entre ellos el PSOE, que la provincia de Jaén ha tenido su mayor semillero de votos. Y curiosamente, a estos representantes que a lo largo de tantísimos años le ha dado Jaén, sin embargo, Jaén está en los últimos puestos en todas las estadísticas. Pues Jaén está en los puestos desde que tengo uso de razón, mejor dicho. Lo vamos a poner más fácil. Desde que se instauró la democracia aquí en España, ha ocupado el puesto primero y segundo de la cola de las 52 provincias que tiene España, teniendo la riqueza que tiene. No me lo explico. No lo entiendo. Quizás hay dos responsabilidades. Una, de esos partidos que han recibido gran cantidad de votos de esta provincia y no le han correspondido con inversiones. Y dos, de los ciudadanos de Jaén que han votado esos partidos, que siguen votando esos partidos, aun cuando ven que no hacen nada por su provincia. Es inaudito. Bueno, yo diría dos cosas de esta pregunta. Una, que están aquellos que están cobrando todos los meses una pensión de por vida, desde muy temprana edad. Bueno, mientras te acuerdas te sigo con otra pregunta. En general, ¿qué remodelación necesitan a acometer las autovías que actualmente tenemos aquí? Bueno, porque hablábamos del mal firme que tienen muchas de ellas y quizás también en el caso de la autovía de Andalucía, que ahora la han puesto, la han renombrado con autovía del sur, hay tramos que tienen unas curvas tremendas, que no corresponden a una autovía. Como pasando Córdoba, que incluso la velocidad han tenido que limitarla a 80 por hora. La que va de Córdoba a Sevilla, la autovía de Andalucía. Sí, limitaciones de velocidad. Ahora se llama autovía del sur, que lo han hecho el tachón, por lo visto se avergüenzan del nombre de Andalucía, estos políticos nuestros, y le tachan el nombre de Andalucía, que ustedes podrán ver un tachón en azul más intenso en los cartelones, y ponen autovía del sur. ¿De qué sur? Del sur de Marruecos, del sur de Francia. Es que Andalucía tiene un nombre y no sé por qué no se respeta. Eso es lo mismo que la palabra esta, marca, la marca España, la marca, no marca, no es nombre, ese es su nombre real, marca. Los políticos creo que no están, entre otras cosas, para ponerle apodo a los nombres. Bueno, y ahora te pregunto… Perdón, referente a la autovía que sale de Madrid hasta Cádiz y luego sus bifurcaciones o radiales, no me explico por qué permitieron al que fue ministro de Fomento, Álvarez Casco, poner en la salida de Madrid el rótulo de a Córdoba, tantos kilómetros, o a Córdoba en esa dirección. Cuando se viene hacia Andalucía. Porque en ese caso, en lugar de Córdoba, tenía que haber puesto Jaén y no, por darle una satisfacción a la que fue su mujer entonces, poner Córdoba porque su mujer era de Córdoba. Yo creo que aquí… Pero en cualquier caso el nombre que corresponde es Andalucía, porque tú vas de una comunidad autónoma a otra, entonces el nombre es Andalucía. Sí, por supuesto, pero como la primera provincia por la autovía 4, la primera provincia que hay es Jaén, pues lo que corresponde es poner Jaén, Andalucía y Jaén, Andalucía y Jaén en aquellos sitios donde corresponda ponerlo. Claro, Andalucía y Jaén que es donde primero entra. Yo, la verdad es que parece como si para algunas cosas Andalucía fuera un pueblo tercermundista y sobre todo Jaén. Esto es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Por qué la clase política andaluza reivindica tan poco para la mejora de nuestras vías de comunicación en Andalucía y se conforma con las migajas que restan de las inversiones que hacen en otras comunidades españolas? En esta pregunta, la culpa la tenemos los habitantes andaluces, pero no todos. Yo no me considero culpable de este gran problema. Los andaluces estamos dormidos, aquellos que lo estén, dormidos en un letargo infinito en el futuro e infinito en el pasado. Porque yo creo que los habitantes andaluces creen que los políticos, por el hecho de tener que ocupar los cargos que ocupan, porque son pagados por los impuestos de los andaluces, ellos ya se encargan de hacer todo. Los políticos, cuanto menos hagan, más cómodos están. Lo que no entiendo es por qué cuando se hacen manifestaciones, dependiendo de la magnitud y el motivo de la manifestación, en la actualidad en una democracia salgan los antidisturbios, haciendo lo que se ve últimamente y en el pasado, ¿para qué quieres que te lo recuerde? Y otra pregunta, José. La Junta de Andalucía, ¿qué nuevos proyectos de autovía tiene para vertebrar Andalucía? ¿Que no sean radiales? Sí, uno que era muy importante, la autovía de La Plata, creo que se llamará así, o por lo menos la carretera nacional que fue de La Plata, que nace en Sevilla, y va hacia la Bajorra. No, y llega hasta Gijón. Eso es una vertebración de España fabulosa, han hecho autovía. Pero en Ferrocarril no, Ferrocarril se ha encargado en Cáceres la continuidad de la Ruta de La Plata, que entraba por Valladolid, Valladolid, Salamanca... De cualquier manera Andalucía, bueno, se hizo últimamente una autovía que es buena, que es la autovía del 92, la 92, pero también tiene carencia. Por ejemplo, para ir, para viajar por la zona sur de Andalucía, desde Almería a Huelva, hay que dar algunos recovecos, ¿no? Lo que tiene muchas curvas esa autovía, pero comunicar Almería con Huelva, fantástica. Sí, pero muchas vueltas. Ya digo, tiene muchas curvas. Muchas vueltas, porque si vas desde Almería y bajas al año 27, al llegar a los barrios, creo que es, próximo a Algeciras, tienes que subir a Jerez. Claro, como no se puede pasar por el Coto de Doñana, tienes que dar la vuelta por Sevilla. No, ahí no hace falta, se entra por Sevilla, antes de entrar en Sevilla, de dirección norte hacia el sur, y no hay que atravesar Sevilla ni que ir a Jerez, ni muchísimo menos, porque se bifuca en Sevilla, se bifuca hacia Huelva. Creo que es la pregunta que me ha hecho, ¿no? Bueno, la idea que yo tengo es de que, mirándolo fríamente, no hay una horizontal que vaya desde Huelva, porque tenemos varios inconvenientes. Uno es el Coto de Doñana, que por ahí no se puede pasar. Y luego las muchas curvas que hay que hacer para llegar, no es fácil llegar desde Huelva hasta Almería. Creo que la pregunta, o por lo menos la intención tuya, ha sido cogiendo la autovía que hay por la costa, desde Almería por la costa. Claro, ahí habría que hacer desde Algeciras a Cádiz o desde Algeciras hacia Jerez y entras por el Coto de Doñana. La A7 es una autovía bien planteada, porque va túnel, puente, túnel, puente, sin destruir mucho el medio ambiente y va, pues, prácticamente recta. Pero claro, no tiene luego la continuación. Desde Granada para arriba, creo que todavía no está terminada hasta Almería. Y luego, una vez que llega a los barrios, ya se acabó, se acabó la continuidad ya. Bueno, hay intermitencias en la continuidad de la autovía que tienen que hacerlas todavía. Aquí una cosa que dicen nuestros políticos es que también tenemos el inconveniente de nuestras montañas, que aquí cualquier obra cuesta mucho dinero. Antes de los días estaba Casilla-La Mancha, pero Casilla-La Mancha es una meseta donde las obras no requieren ni tanto túnel ni tanto puente. O sea, es prácticamente compactar y echar el alquitrán, ¿no? Pero fíjate lo que hablábamos también el otro día, unir Granada a Capital, con Jaén Capital, 55 kilómetros, bien mayor, y no se hace cuando dos ciudades hermanas podían tener una comunicación fluida y estar a media hora con un tren de alta velocidad, ¿no? Sin embargo, eso, nuestros totales nietos a lo mejor si tenemos suerte lo ven, nosotros no lo veremos. Jaén tiene parte montañosa, tiene bastante montaña, pero el territorio de Jaén me parece que está en el 12, 13 o 14 lugar de las 52 provincias españolas. Tiene muchas montañas, pero también tiene tierras de cultivo y si no, ahí están los hechos con el olivar. Dime una cosa, José, ¿por qué en un tiempo se compactaban las carreteras o todavía con hormigón y se ha dejado de poner? Pues seguramente el hormigón sea más eficaz porque lo rayan y el agua cuando llueve se treina mejor y a la vez tiene más agarre con los neumáticos, los automóviles. Lo que pasa es que el coche suena un poquillo más. Pero claro, vamos a lo que más interesa y donde más se puede rentar, que es en el asfalto, el asfalto es muchísimo más barato, menos trabajo también. Claro. ¿Qué se sabe del túnel entre León y Oviedo en el puerto de Pajares? Bueno, o sea, un túnel que está costando mucho dinero, creo que no está terminado aún, y que Zapatero lo inició porque era la provincia limítrofea hacia el norte de su pueblo, en León. Ahí sí ha invertido el Estado bastante dinero, ¿no? No, no, y sigue invirtiendo. Ya dije en el programa que estuve aquí anterior de que cabe la posibilidad de que desde que empezaron hasta que terminen el túnel del Pajares, que son 36 kilómetros, con tuneladoras, sobre roca viva, posiblemente sea más que el presupuesto de un año de España entera. Caray. Es lo que yo calculo, ¿eh? Pues eso es un presupuesto caro, no lo que costaría unir por Ferrocarril Jaén con Inayor. Hombre, hemos de tener en cuenta que estamos hablando de Jaén, ¿eh? Y hablar de Jaén, amigo, eso es otra cosa, es otra materia, porque voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora tenemos un ministro de Hacienda que es de Jaén y un secretario de Estado que es de Jaén. ¿Y qué hacen por Jaén? Pues a lo mejor están haciendo méritos. ¿Méritos? Digo yo. No sé, ¿qué méritos? ¿Méritos personales? Para ascender en su partido, ¿no? ¿Qué sé yo? Habría que preguntárselo porque la verdad es que es muy difícil entrar en la mente de las personas. Tienen infraestructuras, que yo sepa, poco están haciendo por su tierra, ¿no? Esos dos señores, ninguna, que yo sepa, ¿eh? Un momento, que hay una cosa muy importante. Aquí en España se van haciendo las cosas de la siguiente forma. Cuando Felipe González estaba en el poder, se hizo el ave de Madrid a Sevilla. Se hizo la Nacional 4, la Autovía 4, para Sevilla, sin entrar por Jaén ni nada. Aquello no importaba. Allí lo que importaba era Sevilla. Cuando... Y se hizo la Expo también en Sevilla, porque estaba gobernando Felipe González. Cuando estuvo Aznar, hizo la Autovía de Madrid a Valladolid, como va correspondiendo. Si Aznar es de Valladolid, pues él hizo su obra faraónica. ¿Para ir cómodo a Valladolid? Claro. Bueno, estando gobernando, creo que era Aznar, pues estaba en coalición gobernando con... Con Jordi Puyol. Con Jordi Puyol. Pues a Jordi Puyol le dio la Autovía... A Barcelona. A Barcelona, vía Lérida. Y así pues eran amigos y podían gobernar bien España, a todos los niveles. Después creo que estuvo Zapatero, ¿no? Sí. Pues este hombre ha hecho su obra faraónica. El pajar es para que cuando caiga nieve, caiga encima del túnel y no encima de los camiones y tengan que cortársela. Que me parece muy bien, eh, cuidado. La infraestructura, toda fantástica. Pero que Jaén no se quede atrás. Pero que no... A los que están peor, que no los dejen más atrás todavía, como somos nosotros. Y... ¿Qué me puedes decir también de la... Primera Autovía de Benavente a La Coruña? La Autovía de Benavente a La Coruña... Cuando se estaba construyendo, pasé yo por allí unas 20 veces. Aquello era un caos, claro. Cuando se hace obra en todos los sitios, en casa, en obras públicas, donde sea. Pero yo me quedaba sorprendido de los puentes tan largos y tan altos. De tantísimo túnel. De tantísima trinchera. Esos son inversiones. De tantísimas... En la Autovía, de tantísimas... De tantísimos carriles triples para los vehículos de lento. Y yo pregunto... Que también tiene derecho Galicia a todo, eh. Cuidado. Como todas las comunidades. Y el territorio español, en resumen. ¿Por qué los políticos jenenses, de vez en cuando, no hacen un viaje en automóvil? Que tienen chofe y coches que se los pagamos nosotros, para ir a donde quieran. Que cojan los coches y que vayan por ahí. Que son, por cierto, buenos coches, eh. Buenos coches. Y ven, y se fijen. Y lo copien. Y vengan luego a Jaén y lo pongan en marcha los proyectos. Iguales no. Sino con respecto a lo que necesita Jaén. Que no es poco. Que no es poco. Y el castillo de Jaén necesita un sistema de evacuación de incendios. Ya lo dije en una ocasión, en la radio. Y me dijeron que con un camión a un lado y otro camión a un otro hacen un arco de agua. Tururú. No hay anchura para hacer eso. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar ahora el tercio, como se suele decir, en el Arco de Obrino. Y nos vamos a meter ahora a comentar los aeropuertos. Jaén, ¿tiene el aeropuerto Jaén? Sí. ¿Dónde? Un aeropuerto muy bueno. Y le están echando bastante dinero todos los años, eh. En el confín de la provincia, ¿no? No, solamente a 107 kilómetros. ¿Qué es? ¿Deportivo? ¿Aeropuerto de...? No, es un aeropuerto internacional, eh. Pero ahí pueden... ¿Llegan pasajeros o solamente en la alcance? En un principio pusieron un autobús. ¿Qué está? ¿En Segura de la Sierra? No, ese... O vea de Segura. Eso es otro tema, vea de Segura es otro tema. Ahora estoy hablando del aeropuerto de Jaén. Ah, el que había en Bailén, ¿no? Sí, está pagando, me parece que son 300.000 euros por tener el aeropuerto de Granada, el nombre de Jaén. Ah. Es el aeropuerto que tenemos. Es una que me había desconcertado. Yo cuando me hacía desde Jaén, ¿qué sí? Yo me quedaba alucinado. Digo, Jaén, toda la provincia, un aeropuerto de pasajeros que yo sepa, ¿no? Ah, y tú te refieres al aeropuerto oficial de Jaén que está en Granada. Sí. El aeropuerto de Jaén-Granada, una manera de engañarnos miserablemente a los jesneses. A los bobos, sí. Porque como cuando yo he venido de Martos y pone aeropuerto de Jaén-Granada a 112 kilómetros, o a 110, o a 100 no sé cuántos. Es una barbaridad. Eso es para los bobos. Eso es una barbaridad. Yo me pregunto, de esas 300.000... Que los hermanos, los graninos, hayan ganado más inversiones porque al ser aeropuerto de los capitales habrán arrimado más inversiones. Sí, están... Pero comodidad para Jaén... Están recibiendo 50 millones de pesetas, 300.000 euros. Creo que esa cantidad será anualmente. Porque una persona que quiera venir vía aérea a Jaén y lo dejen en Granada y luego tenga que ponerse en coche o en autobús 100 kilómetros, aproximadamente, pues... No creo que se siente bien, ¿no? Yo creo que lo que han pensado es fabricar mucho paracaídas. Y cuando pasen por la vertical de la capital de Jaén, pues que se tiren y así llegan. Bueno, aeropuertos pequeños sí que tenía o tiene. Tenía el de Bailén, deportivo creo que era. Y también el de Bailén, que creo que era deportivo, ¿no? El aeródromo de Jaén era privado. Ahí en un principio se trató de hacer un aeropuerto para la provincia de Jaén que está en un punto céntrico de las poblaciones más grandes de Jaén. Exceptuando Arcalá Real, que lo tiene de Granada muy cerca también. O sea que ahí se podría haber hecho un aeropuerto provincial de Jaén si se le hubiera dado la suficiente inversión, ¿no? Por ejemplo, sería un sitio bueno ese, ¿no? Bueno, hubiera sido bueno siempre y cuando la autovía no la hubieran metido por donde a conciencia la metieron. La hubieran metido por otro lado la autovía o bien en la actualidad también se puede hacer pero hay otros sitios mejores que el de Bailén porque habría que cambiarle la orientación de las pistas. ¿Para hacer un aeropuerto provincial de Jaén de pasajeros qué emplazamiento según tu experiencia como aviador le darías tú? A unos 10 kilómetros de Jaén y no molestaría a Jaén para nada. ¿A unos 10 kilómetros? Sí. Las pistas se orientarían este o este y antes de llegar a la Infanta entre la cárcel y Jaén pero a 10 kilómetros de Jaén. Estaría relativamente cerca. No, no, relativamente cerca no. Lo mismo que es de Granada, está a 10, 12 kilómetros creo de Granada, de la capital. Claro, el aeropuerto no se puede meter en la misma ciudad, por supuesto. Claro. Pero claro, ahora hace falta los políticos que nos representan que le echen a Gaya y recojan esas inversiones. Eso sea otra cosa porque teniendo al ministro de Hacienda que es de Jaén a Montoro yo creo que ahora tiene que estar metiendo dineros para Jaén para hacer infraestructura que así tenemos toda la provincia de Jaén obras por todos los sitios pero obras rantescas. Sí, pues el paro más grande está en la provincia de Jaén si hubiera esa obra no estaríamos a la cabeza del paro. Qué pena, qué pena. Yo digo una cosa porque los políticos los que tanto en dictadura no soy ni dictador ni comurgo con las dictaduras ni quiero nada con dictadores pero yo pongo comparaciones Franco era malo, ¿eh? ¿Y los políticos actuales que tenemos en España cómo son? Bueno, es que tenemos la desgracia de tener una partidocracia ¿Sabes lo que ha hecho, no? Aquí lo que van a los partidos El gobierno de los jefes de los partidos olvidándose del pueblo Eso es lo que tenemos Bueno, te pregunto ¿Cuántos aeropuertos hay en Andalucía? En Andalucía tenemos los siguientes aeropuertos Sevilla Jerez de la Frontera Cádiz Málaga Córdoba Granada Almería Y no hay ninguno más La única Dicho de otra forma La única O sea, las dos provincias que no tienen aeropuertos son Huelva y Jaén Efectivamente A Huelva creo que le pusieron también un aeropuerto a ciento y pico kilómetros Pero aquello aquello era todavía de más pena, ¿eh? De más pena Porque es que ese aeropuerto era portugués, ¿eh? A ciento y algún kilómetro de Huelva lo mismo que han hecho con Jaén en el aeropuerto de ciento y arco kilómetros en Granada Y ellos se tienen que ir a Portugal Sí, o los de Huelva tienen que irse a Portugal Lo que creo que habían puesto un autobús para hacer varios viajes a Granada para enlaces de vuelos de llegada y salida Nos pueden decir quizás que claro ¿Para qué poner tantos aeropuertos si tenemos aeropuertos cerca y por eso nos han endeñado nosotros el de Granada como aeropuerto de Jaén? Pero quisiera que no me dijeras a nivel estatal en España a qué distancia mínima hay muchos aeropuertos para comparar distancias ¿Te parece bien Por ejemplo sería también el País Vasco? ¿Te parece bien que diga primero las distancias de los aeropuertos entre sí andaluces? Sí, sí me parece bien Entre el aeropuerto de Sevilla y el de Jerez de la Frontera hay 77 kilómetros nada más De Sevilla a Málaga 150 kilómetros De Sevilla a Córdoba 103 De Granada a Málaga 85 De Granada a Almería 131 hemos de tener en cuenta que tiene que dar la vuelta a Sierra Nevada la carretera es la carretera no volando me confundió y el de de Granada a Almería 131 kilómetros como he dicho Córdoba no hay más no hay más conexiones entre sí Una media próxima a los 100 kilómetros ¿verdad? Sí Sí Y sin embargo dime por ejemplo en el País Vasco ¿qué media hay entre los aeropuertos? Pues si te parece bien te voy a decir la distancia de muchos aeropuertos españoles entre sí Sí porque claro esto los políticos a no ser que haya alguno que sea piloto aviador o que viaje mucho en avión a lo mejor es que no saben dónde están los aeropuertos en España pero por ejemplo ¿tú sabes dónde está Santiago de Compostela y Coruña? Sí en Galicia pues entre Santiago de Compostela y Coruña hay 44 kilómetros dos aeropuertos bueno lo he visto yo ¿eh? Caray Santiago de Compostela ¿es la tiro de piedra? de Santiago de Compostela a Vigo 75 kilómetros de Vitoria a Bilbao 48 kilómetros de risa pero se lo merecen todos ahí podían tener un aeropuerto para los dos porque están muy cerca pero nosotros a ciento y pico kilómetros poner Jaén-Granada bueno es que los vascoles Chanagá ya piden y consiguen incluso tienen otro creo tengo entendido a 37 kilómetros ¿no? seguimos no a 37 no hay ningún pero con 48 ya está bien de Bilbao a Santander 74 de San Sebastián a Pamplona 66 de Valencia a Castellón 64 de Lérida a Reu Tarragona 66 de Reu a Barcelona 85 de Zaragoza a Lérida 125 de Gerona a Barcelona 85 y de Valladolía a Salamanca 109 kilómetros o sea que por el norte tenemos aeropuertos que están muy juntos que si aplicaran digamos las medidas que aplican con nosotros con el Jain-Granada se podrían haber ahorrado también hacer algún aeropuerto en el País Vasco y en otras zonas del norte ¿no? bueno si hubieran hecho como nosotros a lo mejor con seis aeropuertos a nivel estatal serían los que habría en España pero como a otros lo han tratado infinitamente mejor que a nosotros ¿y qué nos puede decir? ahí tenemos ¿qué nos puede decir de la construcción del aeropuerto que se han hecho como el de Ciudad Real Castellón o Lérida? parto de la base de que los aeropuertos debe haber un aeropuerto en cada provincia los aeropuertos como los ferrocarriles como las carreteras autovías son fundamentales son necesarios no solamente pueden suplir emergencias efectivamente puede haber emergencias de naturales como terremotos ciclones etcétera o cortes de carreteras o también por temas bélicos porque en la guerra civil si aquí en Jaén hubiéramos tenido un aerodromo las bombas que tiraron en Jaén que Hipodellano no las hubiera tirado hubieran despegado los aviones que hubiéramos tenido aquí en Jaén y lo hubiéramos estorbado y no hubieran hecho con Jaén la matanza que hicieron que fue más superior que la de Jernica y sin embargo pues aquí está el pueblo de Jaén callado humillado humilde aguantando como se dice carro y carreta bueno ya hemos dicho para qué vale un aeropuerto o se puede cortar una carretera y una fábrica a lo mejor tiene que exportar sus productos fuera y quiere decir que si no encuentra otro medio de exportar los productos que en un momento de emergencia puede ser vía aérea pues se pueden quedar en el paro muchas personas que trabajen en esa fábrica bueno para eso tendría que tener Andalucía una industria como desde Madrid para arriba y en todos los sitios cogiendo Valencia Murcia vamos si es que si nos fijamos esquivando evitando Andalucía y Extremadura industria prácticamente hay en todo el resto del territorio español y otra pregunta que te quiero hacer ¿por qué se eligió para hacer un aeropuerto veas de segura que todos los pueblos tienen derecho pero ¿por qué le dieron preferencia a la capital de la provincia? pues esa es la mejor pregunta que que me ha hecho y voy a ver si soy capaz de darte la respuesta también bien da esto es que puñetero esto no va bueno no funciona el ordenador dime lo si si te lo digo bueno veas de segura tiene un aeropuerto de cuatro pistas cuatro pistas la cabecera de cada pista de lo que de lo que entienden la mayoría de las personas en lugar de ser una pista son dos pistas que por donde entra y despegan unos aviones y por donde entra y despegan dependiendo de la dirección del viento tiene una pista que dos pistas que son largas tiene otra que más bien es para aterrizar de como se dice con desesperación porque el viento sea muy fuerte está cruzado y entonces entra en una pista corta y como no necesita mucho terreno ni de carrera de despegue ni de aterrizaje pues entonces el avión enseguida pisa los frenos los pedales acelera al máximo suelta los pedales de los frenos y entonces el avión en poca distancia 400 o 500 metros se va al aire bueno y ¿qué tipo de aviones en ese aeropuerto pueden avionetas o aviones de más envergadura? bueno ahí pueden entrar aviones de pasajeros pero muy limitada la carga porque las pistas son pistas que no tienen la cimentación que tienen los aeropuertos los aeropuertos internacionales o aeropuertos grandes como se quiera denominar ¿no? entonces pero bueno para cualquier cosa eso de un aeropuerto que vale para meter ahí aviones que en la longitud de las pistas puedan entrar y puedan despegar ¿por qué? ya pero no me has contestado la pregunta que te decía ¿por qué se eligió en Vades Segura y no en Jai Capital? pues porque aquello es un pueblo y seguramente seguramente habría algún político que quería que aquello se hiciera más grande y se hizo más grande porque en Vades Segura se hizo torre de control una torre de control se hizo también un restaurante se hicieron hangares y para un pueblo de cinco mil y pico habitantes hicieron allí como si fuera un aeropuerto internacional en Madrid y Barajas ¿no? ese dinero no se lo podían haber gastado en Jaén más el dinero que anualmente las 300.000 euros está dando Jaén a Granada a Granada hoy tendríamos aeropuerto vamos ese dinero que ha cogido Vades Segura y el que ha cogido Granada me lo ponen a mi disposición paseo a un aeropuerto en Jaén y por lo menos hago dos pistas en condiciones con una cimentación buena de forma que pudiera entrar aviones de pasajeros cualquier aeronave otra cosa es la longitud de las pistas porque claro si yo hago una pista corta ahí pueden entrar aviones determinados si la hago larga pueden entrar todos ¿no? pero claro Jaén no se enteró de que allí habían hecho un aeropuerto y se han librado los presupuestos los políticos sí pero Jaén si con esto de las televisiones está en la autonomía como están nos están dividiendo la información de forma que no sabemos lo que aparece lo que se está haciendo en Barcelona o lo que se está haciendo en Badajoz o lo que se está haciendo en otro cualquier sitio de esa forma es más fácil gobernar porque de la forma que se está gobernando aquí en Jaén la verdad es que yo creo que un niño que empieza a andar es capaz de gobernar dejar a las personas que están llevando el la esta es la infraestructura jienense en cuanto a gobernabilidad por ejemplo ayuntamiento en la capital y diputación para la provincia y lo único que tendría que hacer el bebé pues sería que le dieran los dineros dejaran encima de una mesa y que cada uno cogiera los que necesitara de buena manera porque hacer lo que están haciendo es lamentable oiga que es que yo nací en Jaén que soy jienense y que me duele mucho que con Jaén mi pueblo esté y estén haciendo lo que están haciendo que las infraestructuras de carreteras de acceso a la capital son de pena que se vayan a cualquier provincia el acceso que tienen las capitales de provincia andaluza y del resto de España ¿para qué decir? la entrada por Fuerte del Rey es tercepundista con cantidad de dinero infinito y para Jaén no hay dinero pero bueno ¿dónde va a parar la riqueza del olivar de Jaén? tengamos memoria a la hora de los jienenses a la hora de votar y votemos bien puesto que tratan de esta manera la provincia de Jaén en cuanto a carreteras autovías y infraestructuras ferroviarias y también en temas de aeronáutica ¿qué propuestas harías tú primero a las autoridades y segundo a los ciudadanos de la provincia de Jaén? Yo tengo hechas muchas cosas para Jaén una la he mandado por correo electrónico al ayuntamiento de Jaén otra la he entregado en mano con buena fe he hecho también propuestas a nivel nacional a nivel internacional que si te parece bien más adelante se puede hablar de esos temas he hecho he hecho propuestas a nivel internacional que es de pena que en algunos sitios no me hayan escuchado y en otros sitios me hayan escuchado y hayan conseguido el gran problema que hubo por ejemplo en el Golfo Pérsico con la pérdida del petróleo creo que fueron cuatro o cinco años ¿no? lo que estuve vertiendo aquel pozo de petróleo hasta que yo sí yo solucioné el problema pero claro yo no vargo yo no vargo para ser concejal en Jaén ni para ser arcarde tampoco yo no vargo para nada los que valen son los que están gobernándonos que son muy buenos no le quito el mérito bueno seguimos ¿y qué le diría a los ciudadanos de Jaén para que hablen menos en los bares y hagan más por su provincia ¿y por Andalucía? yo creo que lo que tienen que hacer o deben de hacer es leer la prensa más aunque la prensa está como está pero también se sacan conclusiones porque dan noticias que en los enunciados ya se pueden sacar la conclusión de lo que hay y cómo funciona esto ¿no? esto me refiero a la provincia de Jaén que es la que más nos interesa también el resto de Andalucía pero estamos en Jaén sí ¿por dónde iban? sí respecto a que los ciudadanos de Jaén deben de ponerse en acción y hablar menos en los bares y más bien leer más como he dicho y no es más televisión también pero programas pero programas que sean constructivos que por lo menos podamos sacar jugo de algo y también no que te embote en la mente y también elegís televisiones que no sean televisiones partidistas que sean televisiones donde se puedan creer un porcentaje elevadísimo de lo que dicen que tengan una determinada independencia claro bueno pues llegamos al final de la entrevista pero antes me podías comentar el tema de la seguridad del aeropuerto si quieres puesto que hemos tocado el tema del aeropuerto porque tenía algún tema para en caso de niebla o no sé hacer algo ¿no? yo creo que esto sería conveniente referente a ese tema si te parece bien voy a dar un pequeño repaso leyendo esto que tengo aquí que es una carta que envié a la persona que voy a citar ahora y que bueno pues sea breve si no si esta es una carta que escribí el 12 del 12 del 2005 aterrizajes con niebla visión cero o sea aterrizar con niebla que no se vea nada nada ni a un metro del parabrisas de un avión le mando una carta a este señor Assad Cotaite presidente de OACI OACI es el organismo internacional más importante de la aeronáutica las siglas estas dicen Organización Aeronáutica Civil Internacional estimado señor Cotaite permítame presentarme me llamo tal y tal el motivo de esta comunicación es para darle a conocer una propuesta consistente en dar visión directa desde unos 500 metros en corta final a los comandantes aeronáuticos cuando vayan a aterrizar y despegar habiendo niebla por densa que ésta sea hasta visión cero este sistema podría conllevar la reducción de accidentes hasta un 95% en rodadura rodadura carrera de despegue y aterrizaje carrera de frenada sin más por ahora en espera de su contestación reciba un cordial saludo José Muñoz Cano que soy yo ¿se contestó? con fecha 23 del 12 del 2005 por supuesto no me contestó digo lo siguiente estimado receptor como puede comprobar el escrito anterior corresponde a una carta enviada al presidente de la OACI vía FAS y aunque hasta la presente fecha es pronto para haber recibido contestación la descarto pero quiero que sepáis vosotros los pilotos españoles y del resto del mundo que hay quien vela por la vuestra seguridad aunque hasta la presente no se hayan dignado nadie a contestarme estoy dispuesto a ser recibido en una rueda de prensa y una representación de todos los pilotos del mundo que quieran asistir a ella para ofrecer para ofrecer que vosotros patentéis el sistema y lo lancéis al mercado no se puede hacer una idea a los destinos que se no se pueden hacer una idea a los destinos que he escrito y parece ser que a las administraciones no les interesa el tema sin más recibo un cordial saludo José Muñoz Cano que también soy yo quizás no te han hecho caso porque todos estos temas técnicos quizás pues los poderosos los que tienen la responsabilidad de esos temas necesitan acreditaciones de de títulos de de alguna manera no conciben que una persona digamos o sencilla pueda enseñarle algo ahí es donde yo me vuelco a pensar que a lo mejor los políticos bueno hubo una época que creo que los políticos jienense me remito a los que creo que me conocen actualmente a lo mejor creían que yo era un paleto o un bobo o quizás un analfabeto pero la verdad es que no lo soy bueno José es que estamos fuera de tiempo quisiera que comentara esta carta que me me decías de la Junta de Andalucía y con esto concluimos bueno esto como como pueden ver quienes hayáis una reclamación en una hoja de reclamaciones verán que el acuse de recibo de una reclamación esto fue ayer si se puede ver la fecha ayer día 10 con fecha jueves de la semana pasada ¿qué es lo que reclama? lo he expreso ahora con fecha 10 de la pasada semana jueves perdón jueves de la semana pasada yo fui al odontólogo al al boulevard sí y me recetó unos medicamentos para un flemón que me salió aquí y la encía de arriba la tenía toda la tenía toda inflamada tenía un dolor la noche del 9 al 10 pasé toda la noche sin dormir con un dolor infernal y por la mañana me fui al consultorio de Federico del Castillo que está en en el barrio de Santa Isabel y dije que quería cita para mi médico de cabecera y me dijeron que para el día 10 ayer que no me podían dar cita y dije mire vengo con un dolor que llevo toda la noche que no he dormido con un dolor infernal continúa el dolor la inflamación sigue haciendo efecto y necesito que me receten medicamentos para bajarme la inflamación y quitarme el dolor toma nota me dan los datos y dice lo van a ver a última hora y bueno tenga en cuenta que esto es una urgencia que vengo con un dolor de todas formas yo me voy a subir y me voy a sentar en la puerta de la consulta a la que usted me manda no era mi doctora de médico de familia era uno que eventualmente me pusieron porque mi doctora estaba fuera de servicio me subo allí eso era a las nueve y media cuando me subo arriba sobre la diez y media bajo para decir que no me han llamado y que a ver lo que pasa que sigo con dolor y que no puedo aguantar más que me atienda y me dicen ¿todavía no me han llamado? digo no, no me han llamado todavía me dijeron súbase que la atienden enseguida eso fue a las diez y media a las once aproximadamente bajo otra vez a decir que no me han llamado que sigo con el dolor que qué es lo que hago dónde voy para que me escuchen llamo a la policía voy al juzgado de guardia o o urgencia quiero hablar con la persona que regenta la responsabilidad de este centro que será un director o directora el sí digo pues quiero hablar con ella no, eso tiene que hacer una distancia y le darán fecha para verla digo pero oiga si yo vengo con un dolor con una urgencia yo creo que tengo preferencia por delante de los que están delante de mí que no tengan dolores y no puedan aguantar pero ustedes malinterpretan la reglamentación referente a este tema dice pues mire usted voy a entrar a ver y hablas con ella tú entiendes que es que entraba a su oficina y hablas con ella ¿verdad? sale me dice subas arriba que ya está solucionado digo oiga ya no bajo más me voy a subir para arriba no creo que sea una pelota de 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 tenis para estar jugando conmigo de un campo a otro que por las buenas soy noble y bueno pero no me no me no me pongan nervioso total que me subo arriba y a las doce llamo por teléfono a la delegación de sanidad de aquí de Jaén pido hablar con un responsable con un delegado o delegada quien sea hombre o mujer o alguien muy allegado encargo que me pudiera solucionar el problema le cuento toda la temática antes a esto llamo al 061 para que me atendieran allí en el dispensario de del Federico del Castillo el 061 me negó la asistencia y entonces es cuando me puse a hablar con esta persona que pedí hablar en la la delegación y este señor me dijo que llevaba toda la razón del mundo pero oiga es que desde las nueve y media hasta las doce y media que son actualmente no me han llamado yo estoy pensando dolor bueno resulta de eso hace una a las doce y media me recibieron me mandaron medicamentos y me ha bajado la inflamación seguramente ciertos cargos crean que tienen el poder de permitir que padezcan las personas en ocasiones porque yo si a mí no me asistieron como correspondía como una urgencia como una urgencia la reclamación como una urgencia lo que han hecho conmigo ha sido torturarme o no bien si todas las personas que sufren alguna anomalía en la asistencia médica como en otras cosas hicieran las respectivas reclamaciones como tú has hecho José seguramente que no habría tanta dejadez como por desgracia ya contaré más cosas de la sanidad jenense en mi cuerpo bueno pues ya hablaremos en la ubicación bueno pues queridos telespectadores llegamos al final de este programa Guadalquivir 50 que esperamos sea del interés de todos ustedes y de nuevo nos veremos próximamente en un próximo programa gracias y hasta otro día Bago el sol de nuestra tierra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!